No la pienso y te paro, ando con el carro, se me embaró, la saco de la cintura, vengo a drogar, se me paro, todo a mí me sale caro, desde el chaleco lo haro, tu puta a mí me lo paro, siempre a mí me mira raro, ey. No esperaba eso de una científica. Leon, déjame, vete. Si yo fuera ella ya me hubiera ido, emm si se fue, adiós Leon. Ahora soy la poderosísima, Ada Wong, ay mis ojos, que pedo. Basta, de este juego absurdo, sobre mi cadáver. Ay, todas las mujeres son iguales. Tranquila, tranquila, solo fue una espinita, eso se quita rápido. ¿Dónde está Leon? ¡Eira! No busques más. Empezaba a preocuparme, solo relájate. No voy a dejarte aquí, y si necesitas ayuda. Estaré bien. Finlandia. Dos horas después. ¡Seri, vamos! La leyenda. La leyenda. Ah, caray. Le hizo una expansión en la panza. Nombre. Papá, no. Papá, sí. A chingar a su madre. ¿Seri, estás bien? No, pobrecita no está bien. ¿Qué estás haciendo? Que le valga verga. No puedes salvarla. Adiós. Top 10, de mamás culeras. ¡Maldita sea! ¡Seri, tranquila, te conseguiré lo que necesites! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Aquí. Vamos allá. Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien. Dos horas después. Aquí regando las plantitas. Ese plátano gigante se partió la madre. La lara la la. La lara la la. Que recoja que o qué. Ah, mira, hay algo tirado. Ahora vamos a combinar esto con esto. Y vamos a crear esto. Increíble. La lara la la. El calvó de Bracers. Ahora que dejé la niña en la cama, vamos a ver este cassette. Ay no, estos clickbaiteros de hoy en día. Ay no, allí está la medicina. La niña la necesita. Me quedé adentro ahora como salgo. Oh, 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 oh. Espera. Ese hoyo. Qué casualidad que en la mañana me encontré esto en el cereal. A ver. Ponte. Gira. De agüevo me llevo todo. Sherry, espera, ya llegó. Nada me va a detener. Rubum. ¡William! Se acabó. Lo decisó. Qué fácil. ¿Qué coño es esto? Era mi marido. ¿Qué fetiches más extraños tiene señora? A chingar a su madre. Yo me encargo. Tú ocúpate de ser. Este. El selfie. Bueno. No todo es risas. Así que pónganme música de fondo. El vato vómito por la panza. Este juego lo tiene todo. Salgamos de aquí ya. Bueno, me voy a secuestrar a esta niña y nos vamos de este lugar. Al fin. Dos horas después. Oh, vaya, aquí está la droga. Ha sido fácil. Muy buenas a todos. A caray, estás hecha verga. Pinta mal. ¿Qué ves a esa zorra? Sí. ¿Un homo escenario? No. El virus G. Era el mejor posto. No. Es el virus G. Vamos, termina la frase. Llega a quien no debe. Llega a quien no debe que... Que va a pasar. Termina la frase. No. Justo estaba pensando en ti. Pues ya somos dos. Hacemos buen equipo. Por favor, dime que lo tienes. Hablé con Anet. Ah, no. A esta diva dime la frase. Dime la frase. Leida. Cuídate mucho, Leon. No. No, yo ya me voy de aquí. Esto se va a derrumbar. Bye, bye. ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren. Necesito que te quedes aquí, ¿vale? No. Jalando la palanca. Allá está. Vale. Ha hecho algo. ¡Claire! ¿Qué? Te están hablando. ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. ¿Dónde estás? Olvídate de mí. ¡Solo sal de aquí! ¿Le estás hablando a una televisión? ¡Ay, mierda! Sí. Eres muy tonto. Tengo que salir corriendo ahora mismo. ¿Qué pedo ahora por dónde salgo? Calvo, calvo, calvo. Suéltame. El calvo de Brasser. El calvo de Brasser. Qué bonitos mis efectos especiales. Bueno, jalamos esto. Se enciende esto. Explota esto. Se cae esto. Calvo, por fe... Calvo 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 Leon peleara con el calvo Y Claire con esa madre Así que pongan un musicón bien loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Pero siempre utilizando el mejor código de todos Código Aleandro en la tienda de Fortnite ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!